Hola como estan hakeros de youtube estamos con un nuevo video para el canal Bueno en este episodio les voy a mostrar algo miren a Juan Esteban Bueno entonces primero yo voy por la base tripode Clanecito que vamos a hacer un video de minecraft Que hace rato no jugamos minecraft, no que pedazo de juego Por favor los que jueguen minecraft valores, hermanito valorate Uy que mamacita Ey están muy de buenas Eh Juan Esteban, ahora les cierro Bueno mi gente vamos estamos acá en el patio Con este gordo Papito Bueno acá les voy a mostrar Es que miren Nooo pero suave la balinera Bueno acá hemos hecho una cagada mundial Ya les voy a contar Bueno entonces lo que hicimos fue Que íbamos, es que esta es la bicicleta de el Que el se consiguió Entonces yo le estoy dando cosas para arreglar la cicla y mejorarla Entonces le iba a dar un ring Ring, llanta, neumáticos Nuevos Se los iba a dar a el Pero el ring que tenía era delantero Entonces nosotros que hicimos El ring de atrás de el Le íbamos a quitar Le íbamos a quitar el piñón De ese a ese ring que es el ring de doble pestaña Ese ring está super chiviado Eso está mero entero Y estamos quitando miren la primera manzana Termina hace rato Y se maniquea termina Entonces ya después de ahí Nos va a tocar ir a Leoga Que los que vayan por acá por Medellín Cerca Leoga es un lugar Un lugar en la cual arreglan bicicletas Venden con bicicletas super buenas Yo todo lo que le tengo a mi bicicleta Praticamente y todo lo que le arreglo es de allá Es muy bueno Así que bueno mi gente Acá les voy a mostrar Samora Cuanto le falta Todas le faltan mucho No Samora va a ser serio A lo vieje Bueno mi gente Yo le voy a ayudar a Samora Para terminar rápido Ya vuelvo Bueno mi gente Ahí está A María le ayudé yo Y eso fue la hora No demoramos ni un minuto Pero conmigo A ver entonces miren El serving es todo pescadito Yo creo que con esto podemos jugar hula hula Grábame 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 Con el hula hula Grábame Uno Dos Uno Dos Si Él es un marito Ahora si Ahora si vamos a poner Venga pues Venga Vamos a poner esta manzana Pedazo de manzana Una asquerosidad Pero toca Poner esta manzana En ese ring Miren ese ring tan hermoso Mirenlo Tan asqueroso Mirenlo Es doble pestaña Miren que diferencia El mio es triple pared Ese era el mio anterior Bueno Ustedes saben como tengo mi bicicleta mejorada Esta una resimba Miren Miren la diferencia Miren Uff Es que son mucha diferencia mi gente Bueno ya volvemos chicos Y vamos a poner lo que sería Los manzanas y los rayos Y volvemos en un minuto Bueno mi gente Vamos a ponerlo en este video Porque si Pero mi gente La verdad es que vamos a quitar Lo que sería Vamos a quitar lo que sería Vamos a quitar lo que sería Los rayos de esta pasada Y vamos a llevar solamente la manzana a la leoca Vamos a poder arreglarla Y bueno vamos a quitar los rayos Eso ni que era sale Ese como quito eso No yo quitar los de este lado Con razón Cuando toca primero le oga Pero quitemos los de este lado Bueno mi gente Entonces vamos a quitar los rayos Bueno mi gente Entonces vamos a quitar los rayos Y vamos a quitar los rayos Y vamos a quitar los rayos Y vamos a quitar los rayos Bueno mi gente Entonces vamos a ir a la leoca A llevar esa manzana Y cuando estemos allá Volvemos Uy nojo en la cara Uy nojo en la cara Viene ya conejito Santo Si Me hiciste Uy mira lo que me hiciste es comprar Pero va que está bacana Está mela Ayy Y Y Y Y Y Y Y No se pone eso porque se puede traer en el camparram. Más plata ya luego. Para que la cuide papi, para que la cuide. Ahí se me gusta la plata del cargador de portátil. Las balineras. Son líneas. Ah, llana ahora. En cada vez. Ya, cada vez. Ya, cada vez. Sí, hace poco. Vos no tenes tornellitos como para apretar cositas cada del sillín? Es una tornellita cada uno. ¿El sillín o de la...? Eso, esas cositas para apretar el sillín. Me recibe casi del sillín, ¿no? No. ¿Cruzanera? 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 ¿Y el cojito para el freno? Ya está frenando normal. Ah, si, ya está frenando normal. ¿Cruzanera? 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cruzanera? ¿Cruzanera? Mármese de mi. ¿Mármese de mí? Bueno, mi gente, ese levo acá. A ver. Entonces, venga, guarda el bolso. La amarro, eh. La amarro, por cierto. ¿Se compró la rueda libre, es cierto? Y la manzana. ¡Ay! A ver... Nosotros, usted sí dijo que toco un poquito Veníamos con una intención y terminamos con manzana nueva Ey, pues yo no me voy a tirar grabando No, no, sí Tira ese grabado Vámonos parchaos Siga, siga para la esquina Un dato que robaba mientras que me tira Sí, ahí dice idea Es amarillo con azul Sí, ahí En la esquina Ahí, ahí, ahí Aquí Cámonos, como el ladrón ¿Cómo están, mi gente? Estoy con este p... Que iba a gastar apenas 6 mil pesos y me puso a gastar 14 mil para comprar la manzana Vean cómo está quedando ya con los rayecitos Estamos poniendo ya lo que serían los rayos a la manzana Menos mal no me estoy equivocando de palabras porque de que llegamos No, no, sino decirles pica la manzana Ey, espiga, 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 ¿por qué? Ni idea Ey, mi gente, les voy a decir algo Los que necesiten una manzana Voy a vender esta manzana Esta manzana GW Mirenla, espérense Es GW, está buena Vine con sus balineras Y voy a ver si le pongo el eje para venderla Y pues, los que estén viendo este video y les interese la manzana Escribanme por los comentarios Y acepto cambios, pero cambios serios Así que, hágale, parceros Les cambió esa manzana por una, una Benson Para un mongo, es para un mongo No, te dan lo que me, lo, lo que, lo que tengan que haga la pena Mira, Santi Si, está nuevo por mí Bueno, mi gente, acá queda lo que sería ya Estilo para que quiera, miren Ya quedo bailando Y, acá también hay otro gallo Que fue lo que pasó cuando yo estaba cambiando mis nuevos rines de la bicicleta Este, espérense, yo lo paro, si le para Ya Este eje que tiene Es muy largo El cual, el cual no va a entrar en el marco Ya intentamos, entonces toca cambiar este eje Y le vamos a poner uno de esos dos ejes que tenemos O este, o el de allá Cualquiera, cualquiera de estos dos Cierto Y bueno, entonces Primero que todo, vamos a ponerle lo que sería el rueda libre Vamos a ver Destapalo Vamos a ver si somos capaces de ponerlo Sacalo Uy Uy Vamos a ver Eh, mi gente, yo no voy a ponerle un rueda libre Panes, como quiera, si A ver, le voy a acomodar esto Y Ah, esto se fue Mire que lo tiene que quedar Esto tiene que quedar robando para que lado se muera Ah, sube así Acá y la cago Dos mil años más tarde ¿Está entrando? Yo no sé, si uno quiere Ya, de repente Es que eso es Un pano, me van a poner Dale, yo creo que otra vez Ah, no, mentira, vea Es que vas a hacer así Ya sabemos poner rueda libre Sí, ya, ya, ya Como nos afaron ¿Ya? Ya, ya Gracias, mi amor Te quiero Ah, Oscar Ya, tú me que me tenés ofendido Bueno, ahí quedó La manzana Con su rueda libre No, dale Rueda libre Lo que sea Ey, si quedó bien Si era pa' este lado, seguro Mire, mire, verá Que es pa' ese lado Pero, eh, ah, ya Así Bueno, mi gente Entonces vamos a proceder A lo que sería El cambio de RING No, de eje De eje Bueno, entonces Ojalá no le dañen los rayos Así que, mi gente Ya volvemos Espero que les guste este video Bueno, muchachos Bueno, mi gente Primero vamos a poner Lo que sería la manzana En el ring Y de ahí se vamos a cambiar el eje Porque no he podido cambiarlo así Tengo que Ah, y traiga esa cosita Ese caucho Ah, epa El caucho Lo que lo protege Para los altos y todo eso Pero, mi gente Entonces Miren la manzana Con su rayo Su rueda libre Miren el coso Que lo protege Que protege al ring Para los altos Bueno, este oxido Va de la parte de abajo Pero todavía no lo puedo poner Todavía no lo puedo poner Porque primero va esto Bueno, y acá Están los cositos Que sostienen los rayos Así que Vamos a empezar No, mi gente Intentamos poner los rayos Y no somos capaces Me va a tocar Gastar otros Nueve mil Pesos Para mandarle a poner La radiada Que la radiada Vale nueve mil Pero Pero Voy a hablar con la señora Que como yo mantengo allá Así que me lo dejen Ocho mil pesitos Que solo tengo ocho mil Ah La boca se traba Dos mil años más tarde Bueno, y la gente Vamos a colocar el ring Bueno, entonces Vea Hay que ver el ring melo Uy, parece menos mal Y ya está El hundido que tenía Lo enderezaron Ya quedo con esa Con eso Bien melo Si o que Téngalo Yo miro a ver si cae en el bolso Bueno, entonces ya Nos vemos en casa Hoy parte procede Mero estilo el ring Nos vemos en casa Hemos vuelto acá En lo que sería Ya estamos en el patio Pero bueno Les voy a decir algo Que se me olvidó decirles En todo lo que estamos haciendo Las bicicletas No fue en un solo día En este es un nuevo día Ayer grabé la parte Cuando fuimos a Leoga Y hoy Es otra parte O sea, pues en dos días Hicimos esto Y mirenlo Ahora vamos a armarla Y listo Nosotros nos habían dicho Que el ring Los rayos Y la manzana Se podían dañar Pero como no pasó nada Vamos a decir mentiras A mi hermanito De que se dañó Aunque le decí claros de él Pero para ver que dice Y que no Que ellos botaron eso Si o que Así que Vamos a recorrer Con su bicicleta Con cuidado Me dio mucha dificultad Metela Volvemos en media hora Bueno mi gente Volvimos Y Vamos a coger Lo que sería El bolso de herramientas Así que ya vuelvo Listo Hemos vuelto Ahora Voy por la llanta Que creo que la tengo acá No me acuerdo Espérate Ah no Si, si, si Ya estaba asustado Toco volver a abrir esto Ya la vi Y vamos A sacarla Y la sigo 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 Y nos fuimos muchachos Uy papi Nos tocó hacer otro invento Se dañó el ring Y nos lo quisieron devolver Vamos la después Ya volvemos gente Vamos a ver Que hacemos con otro ring Bien No vamos a ver Que cuando sacaron el rueda libre Se dañó el rueda libre Como lo habíamos dañado nosotros Que la manzana Cuando la pusieron en la prensa Que le hicieron mucha fuerza Hició mucha fuerza Y que se pusieron de hablar de más Se quedaba Es que cuando enderezamos el ring Nosotros nunca le dijimos que enderezaban el doblado Y cuando lo enderezamos Se partió Pa' quedar pues Bueno mi gente Entonces Ahora si a lo que vinimos Bueno ya le conté a mi hermano Todo ahora si Vamos a hacer magia Y ya volvemos Bueno mi gente Acá estamos Con la llanta y todo Bueno Bueno Vamos a ensamblarla Bueno mi gente Miren La vamos a terminar de ensamblar Bueno Bueno mi gente Ya voy a apretar lo que sería La cicla Igualmente yo si decía Como voy a dañar eso así No Si yo se podía dañar Si a nosotros nos advirtieron Pero tampoco para que lo leo acá No pero nos digo Como pusieron eso más Esto cuando lo pongamos en la prensa Se puede dañar Y Y que no se podía Poner Hacer nada Que por el doblado Y que porque los cositos De los rayos Eran oxidados Ya que si se pudo Pero bueno mi gente Les aconsejo Yo antes Estaba diciendo Que Leoga Que ya no Que es mero ladrón Y que no se que Pero no Me arrepiento Y Leoga Es el mejor Así que Los que vivan cerca Y conozcan Leoga Les aconsejamos Que vayan Les aconsejamos Si 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 Al cien por ciento Exacto Vamos a ver Pero esperense Quedo torcida Quedo más corriendo De un lado Que para otro Si si Quedo torcida Dos mil años Más tarde ¿Usted tiene el cosito Del carro Para inflarlo? Si No lo yo Pedi papá Pero no Hay otro carro Ah Ahí está el inflador Tenemos Acá Acá está el Volkswagen Sí Pero ahí está el inflador Yo pensé que estaba Enseñando El Volkswagen Vino con otro Compresor Que si lo tenemos Guardado en la casa En la caja En la casa Listo Vamos a ver Por mi gente Cédmela Cédmela Ahora lo que vamos a hacer es Volteala No antes de Yo voy a mandarle Que me enderecen mi ring Usted tiene más dos lados Que el culo No pero el plantón Si no rezo Mira el ring ¿Cómo dijo? Ay pichu No 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 ve Mira el ring Como está pelando atrás Si 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 Te voy a acomodar Mi Mari Bueno Vamos a mirar Bueno Hey Permiso Zamora Tengo que volver a acomodar Los bocadillos Así que mi gente Acompañen Una transición Bueno mi gente Ya la inflamos Ya está inflada Entonces vamos a acomodar Los frenos Y ya El día de adelante Acuerden que si necesitamos Una torre Pero bueno Ahora si vamos a arreglar Lo que serían Los frenos De atrás De la cicla quieta De la cicla quieta Vamos a acomodar los frenos De atrás Listo Ahí cabrón Los frenos Melos Ahora sí que Acomela Ahora vamos a acomodar De mi hermanito Como pueden ver El bocadillo Le está dañando el red Miren Y miren ya Como tiene la llanta Y la llanta no es así Entonces vamos a dar otro Dos mil años más tarde Bueno mi gente Ya hemos terminado Mira esta es la mi hermano Esto es de la llanta El caucho Pero bueno Ya quedó arreglado Hermano Dale el freno No, no, no Sí, sí, sí Ya listo Ya apareció Todos tenemos bicicleta Mi gente Así que pronto Haremos un video De nosotros Montando bicicletas Haciendo stun Ya se debe hacer más pinina Pinina es hacer pique en el taco Dos mil años más tarde